Muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias ya, les agradecemos estar aquí, para parecer hay una cuestión que no está permitiendo que la gente llegue, es un placer tener el Fulbright aquí con Gerard Lachink, que es el especialista Fulbright, que la comisión Fulbright nos ha permitido que venga al Instituto Caricuevo para ver este año, Sergio, el representante de la comisión Fulbright, muchas gracias por estar aquí. Para quienes no conozcan, Gerard Lachink es profesor de la Universidad Cornel del Departamento de Lenguas Románicas y del Departamento del Centro de Africana Estudio de la Africana, además es miembro, digamos que es la traducción, miembro del Centro Parkinson para el Desarrollo Sostenible y miembro de, y no es miembro del proboste, como sería, como compañero del proboste, como aliado, aliado del vicerector académico de la universidad para crear investigaciones que atraviesen disciplinas. Y entonces, ha estado aquí en las últimas tres semanas, que ha pasado volando, hablando con los investigadores, hablando con las personas del instituto, hablando y escuchando y participando en clases de las diferentes maestrías. Y, bueno, hoy tenemos la oportunidad de tener un pequeño conversatorio acerca de algo que, en lo cual Gerard ha venido trabajando desde hace varios años, que es el tema de su libro, que no puedo traducir en este momento su título, y les vamos a pedir ayuda para la traducción del título, esa es la razón secreta por la cual ustedes están acá, porque no sabemos cómo traducir el título de la inglesa en español. Y empezaremos con Gerard, hablando un poco acerca de lo que es el libro, publicado ya en la editorial de la Universidad de Indiana, y, posteriormente, veremos un pequeño clip de una película de un director cubano que se llama Tomás Gutiérrez Alea, la película se llama La Última Centra, son unos cuantos minutos de la película, para luego empezar una conversación que esperamos que no sea solamente entre Gerard y yo, sino entre todos. Gerard, por favor. Muchas gracias, Juan Manuel, y es un placer estar con ustedes aquí, y además, después de estas semanas que han sido impresionantes, impresionantes por mi experiencia de haber estado hablando con todos ustedes, con mucha gente, enterándome de los proyectos importantes, creo que estos proyectos son importantes, y también desde la perspectiva de donde vengo, porque de la Universidad de Cornell, donde estamos intentando hacer cosas, y luego aquí me encuentro con precisamente lo que necesitamos hacer, allí. Es decir, encontrando ejemplos muy buenos de proyectos que para nosotros ahí son, y serían muy interesantes. Entonces, quiero agradecerles a todos, la hospitalidad, la simpatía en todo el momento conmigo, y pienso con él, y pienso con él, para seguir aprendiendo, visitando a muchos sitios que me he visto, muchas cosas que me he visto, sé, pero creo que tengo suficiente ahora para animar a mis colegas y que me entran aquí también en Estados Unidos. Y en eso, yo quería mencionar esto también, porque mi papel, o sea, venir aquí como especialista, pero a mí me gustaría que me hubiera también reciprocidad, es decir, la capacidad de divulgar información sobre lo que nos está llevando a cabo aquí es importante. y lo quiero hacer con muchas ganas y con mucho gusto. Bueno, pero has dicho que eres literario. No, no he dicho eso, no. La relación de Gerard y yo nos conocemos porque yo hice mi doctorado en la Universidad de Cornell, Gerard, Gerard, fue miembro del comité de la tesis del doctorado, uno de los asesores y lectores de la tesis, y posteriormente yo me desempeñé como el traductor del libro, del inglés al español, del libro de Gerard, que en este momento en inglés se llama Freedom from Liberation. Entonces, por eso es que es difícil traducir. Ahora hablaremos al respecto. Y bueno, eso es verdad. Y ustedes van a escuchar un nuevo parte de esa obra de esa traducción, que ha sido maravillosa, y yo quiero que salga de español, tiene que salir de español pronto. Voy a leer primero un web que se llama Mis 30 años, un poema, un soneto, escrito por Juan Francisco Marzano, que era el esclavo, el único relato de esclavo que tenemos en español, es suyo, y esto es lo que escribió más o menos en 1836, y este es el soneto, Mis 30 años se llama. Cuando miro el espacio que he corrido, desde la cuna hasta el presente día, tiemblo y saludo a la fortuna mía, más de terror que de atención movida, sorpréndeme la lucha que he podido sostener contra suerte tan impía, si tal llamarse puede la profina de mi infelice ser animal nacido. 30 años ha que conocí la tierra, 30 años que ha en gemidor estado, triste infortunio por lo que me asalta, más nada es para mí la cruda guerra que en vano suspirar he soportado, si la comparo, o Dios, con lo que falta. Ahora voy a leer antes también fragmentos del texto. Una velada de 1836, la fecha exacta se desconoce, Domingo del Monte presentó al esclavo y poeta autodidacta Juan Francisco Marzano ante la tertulia que se reunía regularmente en su palacete en el clásico en la Bada. En medio de suntuosos entornos de la recién construida mansión Aldama, en un amplio salón en el piso superior que exhibía en una pared un gran mapa de Cuba y en otra, ilustraciones y bibliotecas repletas con la literatura europea más reciente, se le pidió a Marzano que le diera su soneto Mis treinta años. El poema comienza como un momento de reflexión intercalado con asombro, a medida que el poeta se percata del tiempo que ha transcurrido desde su infancia. Al intentar comprender sus experiencias durante este periodo, da a entender que es con hielo y temblor, y no con la debida atención, que él clama las adversidades de su existencia. A la cabeza de sus reflexiones y hace su asombro de haber sido capaz de sostener una lucha contra una, entre comillas, suerte tan impía. Si así hemos de llamarla y propone, cito, De mi infelice ser al mal nacido, y me cita, el poeta entonces declara que ha vivido en este afligido estado durante treinta años, acusado a cada momento por tristes infortunios. Termina el soneto mostrándose resignado al conocimiento de que la guerra cruel en vano aparecido no equivale a nada de lo que le espera. Gracias a lo que sabemos de la partida de las cartas que le estudió a Del Monte, y en especial gracias a su autobiografía, es probable que Manzano invocara el tono solemne que requería su soneto, puesto que pasó su infancia como paje y como esclavo doméstico para miembros de la sacrocracia cubana, seguramente habría conocido los salones de dibujo como el de Del Monte y el decoro con el que se había de encontrar allí. Otras razones más específicas también señalan por qué Manzano podría haber estado medianamente cómodo leyendo su poema ante la terturia de Del Monte aquella tarde, cuando niño disfrutaba presentarse en público. Debido a su obvio don de la palabra, fue agudado pico de oro. Había gozado su prodigiosa memoria al recordar pequeñas obras de teatro, roas, discursos, sermones y poemas a los que había estado dispuesto en este medio y los recitaba de memoria para los invitados de su mamá. Estos, a su vez, a minuto premiaba a sus padres. Es por ello que en la casa de su primera ama creció asociando sus presentaciones en público con un tratamiento favorable y con compensación especial. Dada a sus precoces habilidades verbales, no tardó en comenzar a improvisar rimas y cupos de versos. Para el momento en que le dio su suecto en la tertulia, Manzano ya era un boneta con publicaciones y una figura pública en La Habana. Sin duda, poesía del talento natural que Del Monte hablaba en los poetas. Sin embargo, con su vicua veracuría y con su final estoico, bis treinta años, no cuarenta, inocencia infantil. Si bien Manzano tenía alrededor de treinta y nueve años al leer el poema en La Mansión Aldama, sus versos expresan más solemnidad que un simple lamento sobre el paso del tiempo. Si continuamos leyendo el poema como una reflexión sobre su vida, es evidente que lo que le llevó a componer sus versos sombríos fue su experiencia personal de ser esclavo y el análisis de la esclavitud que en retrospectiva se podía permitir. Ahora bien, sería lógico asumir que este cautiverio era una experiencia tan particularmente traumática que habría sido casi imposible para un esclavo articular su propia comprensión de esta experiencia para los oídos de cualquier persona e incluso más para un salón lleno de buenos esclavos. Dwight O'Brien nota que los abolicionistas británicos en ocasiones le pedían a esclavos como Mary Prince nacida en Bermuda que les ayudara a convencer a escuchas y a lectores que no tenían conocimiento de primera mano de que la esclavitud era mala y que debía ser aburrida. Para el público de este tipo era como si la esclavitud hubiera dado origen a y cito un cisma de experiencia que sólo un esclavo podría llenar. Fin de cita. El soneto de Manzano afectó profundamente a los congregados en el salón. De acuerdo al crítico José Luciano Franco en el recital produjo tan honda emoción en la reunión del monte y otros en la reunión del monte y otros encabezaron una iniciativa para comprar la libertad del poeta. El soneto también llegó a ser considerado como uno de los mejores de su época en Cuba y fue prontamente traducido a tres lenguas. Más tarde en 1836 del monte y su coerte coerte recolectaron los 800 pesos necesarios para liberar al poeta esclavo en un acto militar y civilizado. Opté por titular mi libro Libertad de la Liberación porque allí examino cómo los sujetos de una misma sociedad desean, imaginan y luchan competitivamente por conseguir libertades individuales y colectivas. Debido a que es común que diversas luchas por la libertad coincidan en un mismo lugar y en un mismo momento, las luchas rivales y los individuos que las articulan suelen entablar competiciones desiguales entre sí. El pensamiento, los debates y la literatura sobre la esclavitud que surgieron en Cuba en los años 30 y 40 del siglo XIX aportan material suficiente para hacer comprensibles las distinciones entre cómo los esclavos liberados, negros libres, amos, abolicionistas y reformistas locales pensaban en la esclavitud y la libertad. Asimismo, ciertas maneras de pensar en la libertad fueron más valoradas y promulgadas que otras. Huelga decir que libertad de la esclavitud habría producido resonancias más conocidas para el oyente o el lector y si bien invoca la posición entre ambos y esclavos con la que estamos más familiarizados, revelaría sólo una parte de la historia de la libertad y la esclavitud en la Cuba de la época. Al justaponel, desde un principio libertad y liberación, busco ubicar en primer plano la existencia de nociones de libertad que compiten entre sí y asimismo afirmar que la esclavitud no es lo único que amenaza la lucha por la libertad. Liberación que se refiere a la acción de ser liberado no es sinónima de la cualidad de disfrutar y de luchar por la libertad. He escogido este título no sólo porque logra captar a las inflexiones matices y dinámicas más relevantes para mis análisis sino también porque libertad de la liberación es decir, la lucha por liberarse de una definición fuente o acto de liberación constituido externamente permite distinguir entre las opciones de libertad que exploro en el proceso de elaborar un lenguaje para formar sus secuentes de activismo y la situación política la historia decimonónica de los liberalismos angloamericanos documenta profusamente la extracción y los usos de las metáforas de la esclavitud tomadas ¿qué es esto? ¿parecido aquí? ¿la pantalla? Sí documenta profusamente la extracción y los usos de las metáforas de la esclavitud tomadas tanto de los testimonios de las experiencias vividas como de las observaciones hechas por testigos de la esclavitud en cambio los reformistas cubanos quienes deseaban transformar la esclavitud en la isla pero no acabar de inmediato con ella usaron acumuladoramente estas metáforas para expresar su lucha por mayores grados de autonomía política de España mis objetivos por lo tanto son los de ilucidar las naciones de libertad que formular lo que sea de formista criolla y comparar sus ideas acerca de libertad con las que los esclavos articularon y con las que les fueron atribuidas a ellos en la literatura del periodo la noción de libertad de la liberación tiene sentido cuando podemos empezar a distinguir entre el sujeto que lucha por disfrutar una cierta idea de libertad pero que al mismo tiempo es el objeto de una concepción de libertad que un agente externo determina y le asigna por lo tanto las relaciones entre esclavos reformistas y abolicionistas no se pueden entender simplemente como una dicotomía entre libertad y esclavitud también deben ser examinadas a la luz de las respectivas reflexiones sobre la libertad hechas por los esclavos y por los reformistas tanto en sus propios términos como en competición entre unas y otras en el libro examino los escritos de Manzano un poeta esclavizado que fue persuadido a escribir su autobiografía aún siendo esclavo y los escritos del grupo reformistas criollos para quienes en un inicio el poeta escribió la autobiografía el relato de Manzano hasta ahora la única narración de esclavos que ha aparecido en el mundo hispanohablante fue tomado de inmediato como modelo de expresión literaria autóctona en la lucha de los reformistas criollos por una mayor pero no necesariamente completa autonomía de Madrid y luego fue presentado como evidencia para evitarla en contra de la persistencia de la falta de esclavos en Cuba que la sociedad antiesclavista británica exigía a medida que internacionalizaba el movimiento escrito de esta manera es evidente que dos ajenas lideracionalistas pusieron las reflexiones de Manzano sobre esclavitud y libertad a su servicio para poder expresar y promocionar sus respectivas metas sin embargo ¿negan acaso estas apropiaciones de los escritos de Manzano su estatus como sujeto con una visión propia sobre la esclavitud? la respuesta a esta pregunta se puede gallar en la lectura a contrapelo de estos intentos de apropiación de su dilema y de su voz a favor de proyectos políticos que no eran específicamente los de Manzano con esto termino aquí porque quería mencionar o darles una demostración un poco de la dificultad de pensar la noción de libertad y el título para nosotros ahora tenemos una ilustración aquí en este en este episodio que vamos a indagar un poco más sobre el concepto de libertad sobre el bueno pues también pues ¿Y cuánto tiempo que falta para hacer bien? Bueno, para un poquito. ¿Y cuánto tiempo que falta para hacer bien? Es un poco de líquido. ¿Y cuánto tiempo que falta para hacer bien? ¿Tiene que salir de la madre? ¿Y qué tal? ¡Gracias! 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 ¿Estás contento? Sí, nada. ¿Qué vas a hacer ahora? Me rusa, me naran. ¡Gracias! 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 Me rusa, me rusa, me rusa. Me rusa, me rusa. ¿Ya estás? ¿Te quieres ver el ejemplo? ¡Uh! ¿Te gusta el ejemplo? ¿Te gusta el ejemplo? No. ¿Y entonces? ¿Por qué te quedas? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al saludo! ¡Gracias! ¡Gracias! No puedes estar feliz ni contenta, aunque seas libre y ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque la verdadera felicidad no consiste en su vida. La felicidad es otra cosa. Gracias. Entonces, están allí con él, es una manera también de evitar su propia responsabilidad como afro, ¿no? Entonces, está intentando disculparse ante Dios, ¿no? A través de este gesto. Y se levanta Pascual, ¿no? Pascual para pedirle su libertad, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, interesante, tiene su libertad, ¿no? Pero luego vuelve. Y entonces, eso realmente ilustra dos definiciones, no de libertad, no estoy pensando más bien en el pensamiento de Ayser Rolmén, que habla de libertad positiva y libertad negativa, ¿no? Muchas veces la idea que tenemos de libertad es la libertad negativa, porque es la libertad que podemos intentar conseguir huyendo de la opresión, evitando la opresión, ¿no? Mientras que la otra libertad positiva es la libertad para hacer cosas, ¿no? Es decir, con toda la responsabilidad que se puede conllevar, ¿no? Ese intento de denominar el futuro de alguna manera, ¿no? Entonces, allí tenemos no cruzar en un lado. O sea, lo que tiene que hacer es salir, ¿no? Y ser libre según esa definición de libertad de la opresión, ¿no? Por vuelve, por las razones que menciona, ¿no? Entonces, es una oportunidad para pensar en la libertad de las dos maneras, ¿no? Entonces, esa idea también está dentro del libro, ¿no? Y entonces, por eso, otra vez, volvemos al título. La libertad de, ante la libertad padre. Exacto. Seguida la gran disquisición entre libertades, ¿no? Sí, exactamente. Y además aquí, el amo le ha liberado, pero obviamente, Pascual no se siente completamente libre, ¿no? Porque hay un contexto que impide, ¿no? Que disfruten esa libertad, ¿no? Entonces, ahí tenemos, no sé, más o menos algunas de las ideas detrás de nuestro intento, ¿no? De encontrar la traducción perfecta. Porque, sí, porque lo mencionabas un poco en el texto que estabas leyendo, este es un problema que de la libertad de la libertad padre. Sin embargo, hay otro problema que mencionabas ahí, y es que incluso cuando Manzano habla, escribe sobre la libertad, que sean sus poemas o en su autobiografía, su voz que habla sobre la libertad es cooptada por los intereses de los criollos y de los abolicionistas británicos. Entonces, incluso cuando él está hablando de ser libre, no está siendo libre, porque su voz, su escritura, está siendo cooptada por otros intereses. Cada uno de los criollos cubanos quiere ser libres económicamente de los impuestos de Madrid, pero eso no es lo mismo que estar libres de las escrituras. Y los abolicionistas tienen una agenda internacional de hacer que el sistema de la esclavitud global de siempre, pero esa es su agenda. Y sin embargo, por muy ultraísta que sea, la voz de Manzano está de nuevo siendo sacrificada. Entonces, eso es, de nuevo, otro problema de la libertad de la liberación. ¿La libertad de la liberación es difícil? ¿Tentativo? ¿La liberación es difícil? ¿La liberación es difícil? ¿Tiene la humanidad misma? Esa palabra. En parte sí, porque es lo que ha querido, y es decir, una gran lucha para ser y más bien formar parte de esa clase de antiguos esclavos o libertos, ¿no? Esa palabra en la que realmente hay otras ciudades también que dominaban dentro de todos los comercios, ¿no? Todos los servicios, ¿no? Precisamente a la clase dominante, ¿no? Entonces, es en parte lo que busca, es decir, liberarse consiguiendo, como en este caso, las palabras de la liberación, no, que eres libre, ¿no? Pero no es la definición completa de libertad, porque antes tuvimos propias ideas sobre qué significa la libertad, ¿no? Para él, ¿no? Entonces, leyendo ese cuento, por ejemplo, yo no creo que supiera que iba a tener ese efecto sobre los oyentes, ¿no? Y los creyos decidieron recoger fondos para comprar su libertad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el poema, genial, bonito y muy exitoso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque consiguió la libertad a través de eso, pero no fue su intención al principio, ¿no? Pero entonces yo, en el libro quería saber, ¿en qué estaban pensando esos creyos al liberarse? Realmente, ¿le interesaba su libertad? ¿O no? ¿O qué otra cosa? Por lo tanto, era un peón, una fincha dentro de un esfuerzo muchísimo más grande que estaba llevándose a cabo contra las cortes en Madrid. Sí, eso por una parte que también les permitió mostrarse como generosos y civilizados, ilustrados, ¿no? Entonces, un peón en ese sentido también, ¿no? Que es el objeto, ¿no? Que les permite mostrar esa bondad, ¿no? Ilustrada, exactamente, ¿no? Y hay que recordar también, como lo muestras en el libro, y como lo dices también en estas páginas, que ellos no quieren la abolición total de la esclavitud. Entonces, es un gesto muy extraño que liberan a un esclavo, pero, siendo ellos dueños de esclavos, no liberan a nosotros. Exactamente, porque se eran abolicionistas, ¿no? Se eran reformistas, que solo querían reformar, ¿no? Es decir, quitar la trata, ¿no? De esa manera construir una nación, o sea, la verdad es que querer construir una nación blanca, ¿no? Entonces, poco a poco, la isla se va, la que hay aquí. Bueno, me hace pensar varias cosas. Primero, que la verdad, la libertad es un civilista de vacío, que se va llenando con civilistas que van corriendo. Y me acuerdo que había, con los movimientos adolescentes, que había desplazos un motivo económico, y es que los esclavos tenían que venir con su familia, y salían demasiado caros, y por eso empezaron a traer a los indentured workers que venían de China, y bueno, que nunca, de India, y que nunca, es que hay muchos en Trinidad, ¿no es cierto? Y en San Tres Islas, y todo, bueno, entonces, y que salían más baratos, y al fin y al cabo se quedaron a vivir acá, y nunca se acuerda. Me hace pensar un poco en eso, ¿no? Porque es un significante vacío que pudo funcionar ahí, también en la Revolución Francesa, y en otros contextos de la circunstancia nacional. Bueno, eso por un lado, son como globitos de pensamiento. Otro globito es que el sistema de tratación produce una erosión inentera, o sea, el yo se va erosionando, y entiendo que el deseo de libertad es un deseo que nace de un yo completo, y un yo erosionado necesita, en fin, necesita recompletarse para poder desear, y este su deseo es el máximo de la libertad. Entonces, esos sujetos, digamos, en cierta forma psicológicamente o auditivamente aplicados, que son los centralizados, porque esos regímenes de los códigos de trabajo de 16 horas, de los códigos del sol, que había en Cuba y todo eso, esos regímenes finalmente producían una somnificación de la psicología del clasado. Entonces, si estoy santificado con el signo es que no soy yo, y si no soy yo, no deseo nada. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que a mí sí le da mucha rabia el conte que me cae bien por una parte que es tan cínico cuando lo dice porque no te vuelves a tu tierra. Porque sabe que ese es el secreto deseo de todo africano, es fantasía con el regreso a la parte autotípica, que es áfrica. Entonces, bueno, por una parte es ese sí mismo porque sabe que ese ser amputado es incapaz de cruzar el marco de la puerta. Entonces, realmente es muy perverso lo que dice ahí, ¿no? Bueno, y pensando un poquito también en Manzano, lo que ustedes están diciendo y el poema, se me ocurre que es como otra última cena. Me imagino al pobre Manzano metido ahí recitando entre medio y todos los blancos, por una parte, y haciendo su performance también. El criollo que lo recibió y que le dice, ¿ven? Sí, o sea, como un regalito, como hace acá el conte. Entonces, esos actos así, un poco, es como, serían como fuera de toda sistémica. Es un acto como de autóritas, total. Como diciendo, acá desde el panóptico veo que el pobrecito está sufriendo el verdadero del Estado. Sí, pero entonces es esa cosa panáptica de vigilancia y del totalitarismo que, no sé, se me ocurre ahora que se podría seguir a tener que revisar con los Manzano y qué contesto se va. No pienso contestar todo, pero también es que es importante que me haga reflexionar sobre el trabajo hecho también. Porque muchas veces esos pensamientos se tienen que seguir porque no se resuelven tan fácilmente. En el caso de lo interesante de Manzano y el relato, como he dicho, es el único que tenemos en el cañón, ¿no? Hay casi dos mil en Estados Unidos. Sí. ¿En ese liceo? Sí. En el movimiento abolicionista angloamericano hubo un circuito, es decir, puedes, como esclavo, ir de pueblo en pueblo leyendo tu texto, redactando, perfeccionando, convenciendo la gente de esa manera. Entonces, salen con textos bastante conducentes, como el estilo, la forma de seducir, pero en el caso de Manzano no sabía quién era su público. Lo cual crea un texto muy interesante porque hay contradicciones que para mí recuerdan más el aspecto humano del texto y no como el otro texto perfeccionado para promocionar un movimiento abolicionista. En el caso de Manzano tendremos momentos como cuando dice, y esta ha sido el único momento que no hay, cuando dice que se debe hacer el concepto con sus amos. Ahora, su traductor en ese momento intentó, o sea, borró esa parte del texto. El traductor era aquí como una coleccionista irlandés, porque eso no se permitía. O ver al amo como persona digna del afecto del esclavo, eso no cabe dentro del movimiento abolicionista. Entonces, hay que borrarlo. Por eso el texto de Manzano es interesante. Tampoco quería... Y yo intenté hacer una lectura bastante detenida del texto porque muchas veces en la crítica se leía como pues este es un esclavo melancólico y hasta masoquista, en el sentido de sentir ese afecto por sus amos. Pero yo creo que, como crítico, mi labor era pensar en qué contexto podría obligarme a decir esas palabras. Entonces, el trabajo de archivo odiaron muy bien el texto. Aparte de la labor, ¿verdad?, mostrar que muchas veces cuando decía esas palabras eran justamente después de haberse aliviado, o sea, de haberse aliviado de, o sea, de haberse aliviado de, pues, de alguna tortura, ¿no? Entonces, claro, es un aliviado, no seguí estando castigado, ¿no?, por el amo, ¿no? Y entonces, en esos momentos, fueron los momentos cuando expresó ese afecto por uno, ¿no?, y era niño, o sea, o sea, él se crió en aquel ámbito, no conocía nada más, ¿no? Entonces, son palabras también de adolescente, ¿no? Entonces, son momentos interesantes por eso, ¿no? Es un texto que no entró en la maquinaria abolicionista de redacción, ¿no? Y la otra cuestión que tú rescatas al hacer el trabajo de archivo es que Manzano describe a Del Monte mostrando cuán angustiado, cuán molesto, muchas veces, incómodo estaba al escribir su propia autobiografía. Uno se imagina, dentro de los circuitos abolicionistas, que es el deseo puro de libertad, lo que está haciendo que los antiguos esclavos escriban su propia autobiografía. Y, sin embargo, lo que también muestra en el trabajo de archivo es que está angustiado porque no sabe qué es lo que quiere... Él está todavía pensando qué es lo que quieren los periodistas del mundo, qué es lo que quieren los esclavistas de este texto. Así como me di cuenta, tal vez, como él se dio cuenta de lo que querían con ese poema, de mis 30 años, él está tratando de analizar qué es lo que los esclavistas quieren de mi texto. Y está absolutamente angustiado, no sabe qué decir, no sabe qué hacer. Es un texto donde muchos dolores están atravesando. Porque, no, él lo está escribiendo todavía sin ser una persona libre. Exacto. Exacto. Y él, sí, sí. Estaba muy puro como cueta. Pero cuando le pidieron una autobiografía, precisamente estaba usted. ¿Y por qué? Tener que volver y recordar experiencias traumáticas como víctima de violencia. Tener que volver a esos momentos traumáticos, entonces, claro, cuatro veces dejó de escribir, al principio, precisamente porque recordar qué eventos y además. El abolicionista, ¿qué quiere del texto del esclavo? Como contar todo. Él, como cualquier víctima de violencia, quiere contar todo. Y además, entonces, resistía a la obligación abolicionista de contarlo todo. Entonces, muchas veces decía que dejaba ciertos eventos y recuerdos que no quería escribir sobre aquellos asuntos. Entonces, yo creo que no está lejos de pensar en otros episodios contemporáneos de víctimas de violencia que no quieren contar esos actos de violencia. Y entonces, en ese sentido, yo creo que también es un texto moderno. Esa resistencia a contarlo todo es importante, resistencia como para conservar una parte humana frente a la necesidad de articular lo posible, que es la experiencia traumática. Entonces, yo creo que por eso es interesante el texto, que es un texto crudo, pero lleno de estos momentos de insights, de mentales que nos permiten ver la lucha humana. O sea, el texto evolucionista a veces es demasiado perfecto, porque siempre están buscando un héroe. Él no es héroe y no quiere ese héroe. Y por eso muchas veces han dejado su texto fuera de los textos de relatos de esclavos. Entonces, mi trabajo también iría de traducción para el público norteamericano que no sabía de relatos de esclavos en Estados Unidos, para saber por qué es tan diferente este texto. Por eso creo que es importante mostrar que la contradicción, la autocontradicción es señal de humanidad en nuestro texto. Porque todos tenemos el yo erosional. Es que el yo complejo existe y tampoco la experiencia de libertad no existe tampoco. Nunca hemos experimentado la libertad. La libertad está de tan fuera y es lo que queremos conseguir. Y siempre se mueran exactamente. O sea, la experiencia de la libertad no es una experiencia humana. Y por eso creo que la necesidad de mostrar su angustia, su lucha. No como melancólico, o inferior, o masoquista. O no verdaderamente liberal. Sí. Que no desea ser liberal. Que también es una de las críticas que muestra que se ve a su mensaje. Que no es una persona que estaba dispuesta a ser liberal. No era un verdadero ser autónomo. No como los sujetos de los relatos abolicistas. Exacto. Y a lo mejor, para él también el sufrimiento es una parte íntegra de su ser. Y tampoco quiere deshacerse de eso. También es algo muy interesante, porque la mayoría de las citas que tú tomas de la ortografía es de la edición crítica que hace William Lewis. Y él lo que hace es respetar la ortografía de Manzano. Y es una ortografía oral. Y muchas veces es muy difícil de leer cómo escribe Manzano. Porque es absolutamente oral. Sí. Sí, lo de ella. Si hay errores. Pero hay muchos errores ortográficos. ¿No? Porque como él se enseñó a escribir. O sea, trazando la recta de su... O sea, de su amo, que era menor como él. Un papel, no por la noche. Trazando las letras de él. Y entonces aprendió a escribir esa obra. ¿Y por qué quiso él? ¿Vas a aprender? Porque los versos que compré ya no cabían a través. Entonces necesitaba una manera de escribir esos versos. Y entonces, por eso, se creó mucho más cómodo con la poesía y el verso. Y a la hora de pensar en su vida, un sufrimiento. En la primera lectura, se menciona cómo, entre todas las mujeres, tienen un tipo de privación o de oposición especial con respecto a sus demás compañeros. Entonces, esa incomodidad de hablar sobre él era también un cuestionamiento frente a esas circunstancias especiales en que había sido beneficiado. Y que... Y que... Bueno... Mendo que la obra es muy... Muy personal. Con mucha reflexión en el tema. Y de pronto, utilizó ya la metáfora también para... Para utilizar el lenguaje del cuadro frente al amo y a los otros esclavos. Era un conflicto sumamente con usted. Eh... Quisiera saber si él, dentro de su biografía, ya que no quiso hablar con toda la cantidad que hablaba de nosotros. Bueno... Eh... No hablaba de los otros. O sea, de su familia, de vez en cuando, su madre y sus hermanos, ¿no? Porque vivían en el mismo ingenio que era poco frente también. Entonces... Eh... Pero no hablaba de... de los otros esclavos. Y eso siempre ha sido una crítica de su texto. Entonces... Otra vez... Dentro de la crítica, ¿no? Eh... Muchos críticos han querido... Que él... Hablara por todos los esclavos. Hasta ahora, estoy pensando también que eso puede ser un problema. ¿No? Por una parte, hablar con nosotros, para representar, eh... O hablar de la injusticia, ¿no? De la esclavidad y el sufrimiento. Entendemos ese tipo de hablar con el otro. ¿No? Pero el que... Él... Llegar a ser representativo de todos los esclavos es un problema también. ¿No? Porque él no es como el esclavo que trabaja en el campo. Es un esclavo doméstico. Que tiene... Que está en... En otra situación dentro del genio. ¿No? Entonces, está... Es... Está en eso. Lo que he intentado hacer con mi lectura... Y creo que mi lectura es diferente. No insisto en que Manzanón, ¿no? Represente a todos los esclavos. Eso más bien una lectura... Eh... Politizada también desde... Los abolicionistas, ¿no? Que el... Que el... ¿No? Que el... 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 De... Que siempre va a hablar de su talento. ¿No? De su... De su... De su... De encontrar trabajo. De casi... Eh... Presentarse como... Con... Con mejores... De su... De su... Entonces, claro. Me parece obvio porque si se trata de... De una persona interesada en... En... Estar... En la economía. ¿No? ¿No? Con sus ideas capitalistas también de formar parte, ¿no? De la clase pequeña, la clase publicitaria. Entonces, claro. Que la... Va a privilegiar un yo. ¿No? Entonces yo quería que salga no subrayar eso porque no ha sido una lectura no frecuente, no sobremanzada. La lectura ha sido, vamos a mirarnos de él porque no habla de nosotros. Bueno, a mí me, desde que empezó, lo que me preocupó, aunque es un poco lo de atrás, es el poema. Porque, digamos que la declaración del poema, como, digamos, la que nos ofrece, yo sé que no es el punto principal, pero es como muy romántica. Como si fuera una declaración de lo que realmente, si cogemos, digamos, si cambiamos el nombre del autor, si no sabemos quién es escrito ese poema, puede ser absolutamente intercambiable con miles de poemas que escribió en esa época, diciendo, son miles de dichados. No hay nada en el poema, me estoy arriesgando, pero no hay nada en el poema. Entonces, lo que es, entonces, lo que es el contexto, el contexto no se ha sido más que el poema en sí mismo, pero también me parece curioso el hecho de que, precisamente, la verdad que sé, que, digamos, su, no sé si llamo el testimonio, bueno, su, su escrito en prosa, está escrito en un lenguaje más joven, resulta que el poema es, es muy clásico en el sentido de soneto, o ya no, pero sí, porque fíjate que el clásico, al mismo lugar, más o menos en esa época, escribía en versos populares, en romance, de colecciones. Entonces, un poco el problema es, ¿cómo podemos coger, o cómo la crítica puede coger ese poema o cualquier otro, y decir, si el representante, no sé si me ocurre, que a lo mejor más bien, que ese poema es una forma, entonces, que se me reforza, 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 es una forma de ser, que se me reforza, pero no en el sentido personal, que es lo que quizás nos vamos a hablar, o de este traumatismo, sino el que mejor puede seguir el estereotipo de un soneto y de expresión de la escucha, estereotipada. No sé, esa es la agencia, pero también sé que es cualquiera. Lo que yo sé, que es un soneto buenísimo por este canal, y en ese momento hubo, sobre todo, con respecto a Domingo del Monte, el grupo de Crido Yosa que estaban escuchando, que tenía un debate sobre el romanticismo y el neoclasicismo, porque buscaban en el neoclasicismo, en el didacticismo, como una característica importante del poema. Entonces, tenían miedo un poco, a veces, con el romanticismo, porque exageraban demasiado, el yo demasiado fuerte, etc. Y entonces, veían en él una especie de, por lo menos, Domingo del Monte, un poeta romántico en ese sentido de poeta natural. Entonces, es lo que implicaba Domingo del Monte en una figura como él, porque nadie le enseñó a escribir esos versos. Y entonces, empezando a hablar desde la niñez a escribir, llegó a tener como una especie de eventual orgánico. Entonces, llegó a entrenarse muy bien en la producción de textos de Tico. Entonces, antes de eso, en los años 20, etc. O sea, el público de La Habana ya le conocía como un poeta, o sea, que publicaba en los periódicos, en las revistas, etc. Con respecto a la parte del romanticismo, también, en su texto, él envía la palabra del alcohólico, a veces. Y yo creo que, en parte, porque escuchaba la palabra con respecto a cierta poesía, de momento, y también para hablar de sus propios sentimientos de depresión, etc., como es Claude. La última parte de tu pregunta, que era una interpretación, ¿no?, como viste? Sí, como si en realidad siempre estuviera siguiendo el modelo para demostrar que puede seguir un modelo. Ah, ahí está, sí. Entonces, claro, podemos... Hay alguna crítica que dice que es imitación, ¿no? Es decir, que ha seguido unida en la pauta, en la regla, en la composición de los versos, los anotos. Y me imagino que cada artista, cada cuento también se entrena de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo destacar la originalidad de sus poemas? A pesar de todo el sufrimiento, todo el mundo aquí, escuchando su poema, Saria, que ha hablado de la esclavitud, pero él nunca dice la palabra esclavo. ¿No? Esclavitud. De hecho, es el traductor, ¿no?, la abolicionista que, igual, no hacía el texto y inserta la palabra negro o esclavo, donde nunca aparece en los textos. Otra vez, en la agenda abolicionista, de hacer que el cuesta o, ¿no?, esclavo, a sus que hubiera dando de eso. Entonces, ¿qué ocurre cuando el traductor francés también hace eso? Sí, el traductor francés también hace un libro. Entonces, solo quieren que su poesía sea también autobús, pero él intenta, porque no se puede hablar en la esclavitud directamente en el público, ¿no?, porque así no vas a la cárcel, ¿no?, tanto en el periodo como en el esclavo. Entonces, encontraba maneras de escribir una poesía más universal de allí, podemos decir que hay cierta habitación, ¿no?, pero al mismo tiempo, con una abundancia para dejar que el público sepa tan bien, ¿no?, que está hablando de su situación particular, y todo el mundo sabe que es esclavo. Entonces, tenía que encontrar una manera de denunciar una expresión universal, que podría caracterizar como imitación, pero no creo que yo creo que era tan bueno realmente como poeta, y hay bastante originalidad, que hay un poema que se llama Alrededor, que es brillante, el traductor, no, 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 pero es un poema que concluye a la producción. Exactamente, uno de los poetas más importantes de la Sina Reince, de Cuba, José de la Lima, que incluye ese poema, que rebotiza en el primer poema, en la policía chalmínica cubana. En esa colección aparece en ese poema, entonces hay bastante originalidad en ese poema. Ahora, en este otro que he leído, claro, se puede, pensar que sí, es una expresión romántica, etc., pero yo creo que tenemos que pensar en el performance, en el contexto, en el sitio y también en el estar leído ese poema, y el hecho de que ha reproducido ese efecto. Vamos de estar aquí en librarte, precisamente por esa composición. Es difícil, o sea, intentar imaginar, porque por eso, leyendo las cartas del monte, yendo al archivo para intentar reclarar el ambiente donde, bueno, leído el poema, donde recito el poema, era importante también para dejar a mil lectores saber, también, que no se trata de pura imitación en un contexto con respecto a este momento. Pero es una... es... un poco a raíz de lo que se llama el reloj, sí, un poco a raíz de lo que se llama el reloj, el gran patriarcal, y el gran en el romanicismo. Pero cuando uno las lee, hay pisuritas, todavía no se expresan completamente, todavía no pueden hacerlo en nombre de las mujeres, pero de vez en cuando ya van expresando sus propios sentimientos. de pronto se encuentra una frase en un poema de una revista que se llama Flores de Alondras, que era muy lindo, algo así como a pesar de nuestros cabellos y lágrimas no tenemos ideas cortas, o sea, entonces, van apareciendo expresiones propias, pero también a veces suelen pasar y buscamos una época como un libro de ojo. Entonces, sobre la contradicción que puede tener más años sobre la pregunta es que la relación a un lado no era como tan binaria, era complejo. Pensé un poco en las nanas que apunaban a los mismos blancos, terminaban escribiendo los que eran como hijos. Recuerdo a una profesora que trabajaba en Cuba y la figura del ama que quedaba inscribida, que muchas veces era amante de forma blanca, y curiosamente muchos de esos amas enviolaban la vida porque el conocimiento de la cocina, los venenos, otro tipo de cosas. Hay una relación también como de miedo a una libertad porque acá no tienes protección y lo seguro y lo seguro es lo que tienes. Entonces, en el caso de la película, un negro anciano que ya no puede trabajar, ¿qué vida va a hacerse solo? Entonces, el preferido de gracia en la casa del ama y lo que decía Graciela también es importante y el asunto del factor económico era más barato que era el rescato y que era un sueldo muy simple que no había casado para nada que el espíritu, abandonado de la casa, etc. Entonces, esa fue la gran razón de muchos decretos de la abolición de la esclavitud. Finalmente, pues, estaba recordando un estudio que ha hecho Inés Quintero, de la verdad de Solana, basándose en los juicios de esclavos que le mandaban a los amos por distintas razones. Nunca ganaba ningún. Pero ahí se ven las voces de muchos de esos esclavos. Entonces, entre eso está el deseo de ser libre aunque la libertad mujer que le trotó a mezclado le permitía encontrar su libertad trabajando muy duro y luego le asignaban un tutor para que la protegía. Entonces, hay tantas razones complejas que hay mucho por trabajar. Pero con todo yo creo que siento que eso sí. Manzano comienza a escribir como romántico es porque eso era la literatura. Cómo acomodo lo que yo siento a ese rigor de expresión que es la que hay. Y escribir es un sonido. Hay un par de cosas de la complejidad como que esa relación ha mostrado es precisamente lo que me obliga a pensar en liberación de la libertad en vez de liberación de la exclamitud. Y otra cosa, y otro tema que ha mencionado también es para el esclavo anciano, o sea, según un reino fragilado, o sea, el ingenio, la libertad para los ancianos es traumática. Yo quería aprovechar para decir que se nos olvidó decir el subtítulo del libro porque es libertad de la liberación el título por ahora y es el subtítulo es esclavitud sentimiento y libertad en cubo. Entonces, y el sentimiento es otro término que es muy difícil de traducir porque el original es sentiment, no es feeling, sentiment. Es cómo se usa el sentimiento en esta economía de valores, en esta escena que lo que tenemos en esta escena es básicamente una transacción o muchas transacciones estoy hablando de la escena del domingo del golpe y con Francisco Mazán. Se están moviendo muchos valores, muchas emociones, muchos intereses económicos, políticos, personales, objetivos y se están y a medida que pasan una persona a la otra están adquiriendo mayor valor y uno de esos es sentimientos y otro es literatura. Y cómo se utiliza la literatura para hablar de, no solamente de la historia del club, pero también cómo se utiliza la literatura para hablar de unas aspiraciones de libertad de Madrid o de una independencia de Cuba. Ese es otro punto. Encontré el poema, ¿quieres leerlo? Sí, un momento porque quería añadir algo para que se cambiara. En 1833 los ingleses liberan la esclavitud en sus corredores. En 1840 el mismo movimiento está intentando interracionalizar la progresión. Reclutan al texto de Mazán con ese propósito también. Es decir, la traducción al inglés. O sea, sale por primera vez en inglés, publicado en inglés, no en español. O sea, la primera publicación del texto es 1938 en español. Pero el texto es 1940 y presentado como evidencia de la crueldad de la esclavitud en Cuba, que es precisamente lo que el anglo-acidismo británico gustaba. Es decir, para tener más actividad por Cuba, etc., el futuro de Cuba y presionar la progresión. no en el tiempo. Entonces, aquí hay un texto de Mazán como evidencia de esa invernad. Y en 1840, ¿cuál es el resultado de ese primer congreso? Para algunos críticos, es el primer congreso sobre derechos humanos, en 1840, en Londres. ¿Cuál era la determinación? Que ahora, para internacionalizar el movimiento obloquista en las Américas, sobre todo en Estados Unidos, hay que evitar el sentimiento en la literatura, como arma. Es decir, el sentimentalismo, el sentimiento, y sobre todo un sentimiento de ideal, entre algo y esclavo. y entonces, ¿por qué tuvieron problemas con la expresión de afecto de Mazán? Aquí tenemos el porcés. Se llama el reloj de la palabra. Bueno, esta es la primera vez que leo un poema en público. En mano, reloj mío, te aceleras y afanas, marcando silencioso las horas que no pasan. Sí, aunque veloz el tiempo, como el viento se escapa, jamás el sol brillante de sus límites pasa. Él con dedo de fuego las verdades señalan, y en las reglas que fijan ni un solo punto falla. Si hurtando los momentos a mis ojos en cargas, no por eso de este día más brevemente pasa. Pero si un malintento o de tus ruedas varias, los abusados dientes te muerden las encargas, aprende de mi pecho que encarza la desgracia por ser igual del tiempo y el tiempo de lágrimas se van. Más hay que no me entiendes ni en tu carrera paras, tal vez horas buscando menos duras y amargas, tus pasos desvenidos, tu acelerada marcha, todo sirve y demuestras una ofensiva causa, y es tan discordio el curso, ya mi dolor igual, que con el largo tiempo siempre más se adelanta. Crea una reflexión sobre el tiempo después de la cual no sabes exactamente qué es el tiempo, ¿no? Se trata de diferentes tiempos, el tiempo o la temporalidad del sufrimiento personal que es diferente del tiempo marcado por el reloj. Entonces, es el juego que uno emplee un tiempo objetivo del reloj, pero eso es el tiempo del sufrimiento y además hablando del reloj, la maquinaria interna del reloj, como también un tipo de sufrimiento, o sea, el cuerpo y el reloj, me parece un juego bastante complejo e interesante por eso. Gracias. 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 de un sentimiento de dolor de sufrimiento y esa luz que no es carna. En otras obras de él toma ese mismo tema, sí es como lo que quisiera saber si él cuando uno creó lo ocultó un recorso de trabajo, expresarlo, dividirlo, podemos creerlo entre nosotros más íntimos, empezar de la serie cercanía encomendando y le permitió ya expresarlo en público algo más y de pronto si desaparece como el agua con una recompensa esa relación. Otra 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 cuestionamiento es de pronto él sí deseado ser libertad o para él es suficiente tener esa libertad de escribir y otra otra necesidad de tratar de ser disculpen la expresión de ser como el mejor esclavo. Primero en cuanto hay más poemas que hablan de ese sufrimiento siendo esclavo otra vez con ese camuflaje otra vez de el pueblo universal eso se encontraba en Clácido también cuando estaba hablando a Colombia o a pero está hablando de Cuba entonces hay que no se podía hablar directamente de la esclavitud o del polonialismo en la isla junto entonces había poemas publicados y otros no y tenemos la autobiografía porque salió de la isla por eso si no el buen esclavo performance porque yo digo performance ante los ante los ambos es decir convencerle que tenía ciertos talentos para un largo trabajo no encuentro ningún sitio donde lo diga pero es que a mí me cuesta pensar que alguien no realmente quisiera ser un buen esclavo es decir porque se trata de una especie de musiquismo entonces por eso digo que es un poco más innecesario y especies en el el tiene muchos momentos de performance para convencer algo que vale la pena y salió siendo también cocinero durante una época de el mundo del monte que era su el todo y ahora sí quería ser libre pero sabiendo también que su talento con la poesía era una gran de encontrar esa libertad son las siete y media ahora les toca a ustedes decir cómo se traduce esta en el titulo la propuesta es libertad de la liberación y liberación de la libertad me gusta contar de que libertad porque hablar de libertad al final el titulo es hablar de libertad como si fuera un fenómeno universal pero estoy intentando de alguna manera decir estoy hablando de una especie de libertad pensada por un grupo específico con respecto a otro grupo o sea la parte de liberación yo creo que podemos estar en acuerdo o sea es interior hay como una liberación o sea o la acción de dejar el sitio del sufrimiento de coacción de opresión liberación sí liberarte de eso cumple esa parte de él pero si digo solamente libertad al final suena más como universal no en inglés a lo que dice es freedom que sería esa libertad también termina con liberación el acto de haber liberado a otra persona traje sí he pensado he intentado y no no por alguna razón no no funciona todavía sí es raro terminar un libro ¿no? publicarlo y luego tener una traducción magnífica y luego desde el principio estábamos con ¿qué vamos a ver con el título? y hasta ahora estamos de los mismos ¿perdón? ¿podrías tomar una frase del libro significativa y interesante el poder hoy nos estaban diciendo otro profesor de aquel instituto que la traducción fuera de la libertad liberamos ¿cómo es? liberamos de la libertad porque de alguna manera eso es lo que en estos momentos estamos sintiendo Gerard y yo este es un problema que no no le vemos solución fácil ¿liberarnos de la libertad? sí porque ahí la libertad es como un imperativo ah tengo que hablar en mi es como la libertad es como un imperativo categórico o sea es algo externo y la liberación conlleva también un acto donde detectar además de cortar el lazo con un sistema opresor entonces dirías tú liberarnos de la libertad nosotros pensamos en eso también pero precisamente por nosotros esa voz no puede ser la de Marzano pero necesitamos soledad con él gracias no podría ser liberar de los críos estamos hablando de quizás movimientos llenos de ropa de liberación no estaban de acuerdo simplemente porque querían mantener la trata todavía en ese momento pero a lo mejor buscando algo dentro del libro un fragmento de un fragmento de sí lo mejor que es el sentimiento la red de 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 seguimos buscando Gerard muchísimas gracias a ustedes también muchísimas gracias por estar con nosotros ha sido una conversación muy placentera para mí creo espero que para todos ustedes y Gerard de nuevo muchísimas gracias no solamente por estar aquí con nosotros ahora sino por todo lo que hemos estado haciendo escuchándote tú escuchándonos a nosotros aquí en el instituto aprendiendo de ti tú al parecer también aprendiendo de nosotros esperemos que esto siga andando y que puedas también decir en otros lugares qué es lo que se está haciendo aquí en el instituto y nosotros poder empezar a pensar a través de las cosas que tú has venido diciendo y haciendo aquí en el instituto nuevas formas de trabajar nuevas formas de articular una investigación la ausencia y la responsabilidad social de un instituto público como este muchas gracias por la oportunidad porque otra vez ha sido un aprendizaje para mí y un momento porque como he dicho que estoy viendo exactamente las reformas que se están llevando a cabo en las universidades aquí hay ejemplos aquí hay ejemplos de proyectos que muy dignos de invitación para que de nosotros hay en el lado otro virus entonces ha sido una coincidencia también pero muy feliz en ese sentido de mirar a los proyectos en los que se está trabajando con comunidades lo que es precisamente lo que queremos hacer ahí también no estudiar no estudiar no estudiar no estudiar no estudiar como actores dentro del proyecto entonces eso siempre es un desafío para todos pero yo creo que ya eso va para nosotros allí y creo volver allí y hablar con mis colegas sobre todo en esta idea de reforma que me sirve muchísimo haber hablado con todos ustedes viendo escuchando y entonces estoy muy agradecido Bueno, quiero simplemente agradecer a mí por parte del Instituto de la Constitución Fulbright por esta oportunidad que se nos ha dado muchísimas gracias muchísimas gracias Chau!